Esta es la información al momento, piden multas económicas a quien contamina el agua, se quejan vecinos de la zona poniente del agua sucia, se presentan diversos sismos en Estados Unidos y México, invita a careo a la 39ª edición de la Feria de la Pera. Iniciamos. BMC, Televisión de Zamora, por internet en viviendomisodad.com ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a BMC Noticias y damos paso a la información más importante que usted quiere saber. Y mire, piden multas económicas a quien contamina el agua para riego. No solamente los representantes de los módulos de riego en esta localidad, sino también productores pidieron a las autoridades ambientales aplicar multas económicas a quienes contaminen el agua, sobre todo en el río Duero. José Luis Baca Rodríguez, Luis Bautista López, José Manuel Gómez García, Eugenio López Beltrán, Marco Antonio Hinojosa Nájera y Martín Sosa Martínez, señalaron que es necesario aplicar sanciones contra aquellas empresas constructoras que tiran escombro en las laderas de ríos y barrancas, lo que obstruye la afluencia del agua, ocasionando inundaciones. Comentaron que las empresas instaladas en esta región vallense no están cumpliendo con la obligación de brindar un tratamiento eficiente de las aguas residuales. Luis Manuel Acosta Lugo, activista ecológico, lamentó que el problema de la basura es una constante, al igual que en otras regiones, ya que empresas y ciudadanos arrojan desde neumáticos y muebles hasta electrodomésticos y artículos de tecnología altamente contaminantes. Indicaron que una vez que se detecta algún punto de contaminación, es a través de los módulos de riego que se notifica el ayuntamiento sobre lo sucedido, a fin de que tome cartas en el asunto dentro del ámbito que le corresponde. Destacó que el río Duero es uno de los cuerpos de agua que registran mayor deterioro ambiental debido a los grandes volúmenes mezclados con lixiviados, pues es un tiradero abierto de desechos y resulta inadecuado para el riego de cultivos. En otra información, se quejan vecinos de la zona poniente por recibir agua sucia. Vecinos del fraccionamiento Altamira y Puerta Grande argumentaron que pese a las denuncias realizadas ante el personal del ZAPAS continúan recibiendo agua sucia. Marilena Ortiz Soto dijo que los mismos pobladores de este asentamiento revelan su malestar por el agua insalubre. Exigió a las autoridades municipales investigar qué está sucediendo con el agua, pues consideran que la calidad de líquido debería reunir al menos las condiciones mínimas para su uso. Asimismo, Mariana Fernández Salas aseguró que este tipo de problemas son frecuentes en esta colonia, pues casi siempre el agua es de color amarillo y con olor desagradable. Asimismo, pidió a las autoridades municipales solucionar este tipo de problemática y no buscar instalar medidores de agua, pues el uso de la misma ha provocado infecciones de la piel, además de enfermedades gastrointestinales. En opinión de Mariana Fernández Salas, el ZAPAS siempre busca sacar provecho de los amoranos para obtener recursos económicos que ni siquiera utilizan en obras de mejoramiento, y añadió que mientras en su colonia se suministra agua putrefacta. Es momento de una pausa y volvemos enseguida con más información. Los chongos zamoranos Tres Reyes que le han dado fama a Zamora nacional e internacionalmente. Tradición que perdura, los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Vamos a invitar amigos, mi nombre es María Fernández, nosotros somos... ¡La Sonora Santanera! Y nos queremos invitar este 1 de agosto, en punto de las 8 de la noche, a la mansión Fiesta Paras en Patona, Michoacán. Vamos a estar hablando con nuestra María Fernández y la venta de bonitos en donde viene. La venta de bonitos va a ser en el campo de galerías y en el restaurante de la mansión. Recuerden que es un polimitado y el teléfono expulgo 136-02-85. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Perfume de cardenia... Tu negocio vuelve, esperando clientes. ¡Activa tu negocio! ¡Anúncialo con nosotros! Revista Viviendo Mi Zamora. Disponible en Jacona, Tangansí, Cuero y Zamora. Aprovecha la promoción, 40% del descuento en el primer mes. Revista Viviendo Mi Zamora. Anúnciate, 351-112-5481. ¡Qué bueno que sí con nosotros en BMS Noticias! Y mire, en la comunidad de Ucareo realiza la 39ª edición de la Feria de la Pera. Ucareo invita a la 39ª edición de la Feria de la Pera 2015, que se llevará a cabo del 26 de julio al 2 de agosto, en donde habrá venta y degustación de fruta fresca y productos típicos de la región, elaborados de manera artesanal y realizados por las amas de casa de la población, además de una gran variedad de eventos culturales para todas las edades. El presidente municipal de Sinapecuaro, Dagoberto Mejía Valdés, explicó que Ucareo produce aproximadamente 4.000 toneladas de pera al año, 3.000 de ciruela y 2.000 de durazno. Comentó que durante la feria se podrá degustar y adquirir frutas frescas, cristalizadas, deshidratadas, en almíbar, licores, ates, mermeladas, verduras en escabeche, rompopes y dulces tradicionales como galletas de maíz, llamadas gorditas, bolitas de leche, dulce de capulín, entre otros. Ucareo cuenta además con interesantes atractivos turísticos como el ex convento agustino del siglo XVI, el cuarto de los secretos en el baptisterio parroquial, una cruz monolítica romana ubicada en el atrio de la parroquia y las zonas termales de los azufres a tan solo 20 minutos de distancia. También está la ex hacienda de San Joaquín Jaripeo y el Saus, entre otros. Y en otros asuntos se presentan diversos sismos en Estados Unidos y México. Un sismo de 5.1 grados ríster con epicentro en Guasave, Sinaloa, ocurrió la madrugada de este lunes e informó el Servicio Sismológico Nacional. Por otro lado, en las últimas 24 horas se han registrado nueve sismos en Chiapas con epicentro en las regiones Istmo, Costa y Soconusco, en los municipios de Tapachula, Sintalapa, Arriaga y Ciudad Hidalgo, con magnitudes menores a 4 grados. Adicionalmente, se presentó un sismo de magnitud 4.1 24 kilómetros al norte de Matías Romero en el estado de Oaxaca. Por otro lado, un terremoto de magnitud 4.0 ocurrió a las 2.41 de la madrugada del martes, cerca de la intersección del Boulevard Mission y Niles Canyon Road en Fremont, California. En lo que va del año, en México se han registrado 5.836 movimientos telúricos. Acompáñenme a un corte y regreso con más información. Los chongos zamoranos Tres Reyes, que le han dado fama a Zamora nacional e internacionalmente. Tradición que perdura, los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Tu negocio vuelve esperando clientes. En información deportiva, el atleta mexicano Romel Pacheco, satisfecho con su participación en Toronto 2015. Con dos preseas doradas obtenidas en las categorías de clavado individual y sincronizado, Romel Pacheco dijo sentirse orgulloso de representar a México en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Primero que nada, un gran orgullo, gran orgullo representar a México por todo el uniforme y más orgullo el escuchar por dos ocasiones el himno nacional en Toronto. Regreso muy contento y motivado para el campeonato mundial. Pacheco destacó que se siente satisfecho de su participación. Pues a la hora de estar pasando en el desfile, en el podio, pues muy contento, toda la gente aplaudiendo. Una vez que subes, que mencionan tu nombre, que la gente te aplaude, que todo el público se entrega. Y también en la competencia, al hacer los clavados, pues muy contento, muy satisfecho. ¿Qué te puedo decir? El recibir la medalla de oro siempre te deja muy contento. El clavadista aseguró que todo tiene su momento, por lo que ya se está preparando para el campeonato mundial de clavados en Kazán, Rusia, donde peleará por un lugar en los Juegos Olímpicos de Río. Se disfruta cada competencia y ahí hay que aprender a disfrutar, pero todo tiene un momento. Viene el campeonato mundial, que es una competencia fuerte, donde está China, Inglaterra, Rusia, que es sede, que todo mundo busca su pase olímpico y en clavado sincronizado solo los tres medallistas lo pueden conseguir. Entonces está complicado, está peleado, pero teniendo una buena competencia como en Toronto se puede. El compromiso está día con día para ese entreno, para eso son tantas horas de esfuerzo, dedicación y trabajo para poder conseguir un buen resultado en cada competencia en la que estoy. Con información de Ricardo de la Rosa y Ana Karen Alvarado e imágenes de Jaime López, Notimex. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que el gobierno federal acompaña, apoya y se coordinará con las autoridades de Oaxaca para asegurar las medidas anunciadas por el gobierno estatal que conduzcan a la implementación de la reforma educativa en esa entidad. Como seguramente es ya de su conocimiento, hoy por la mañana el gobierno del estado de Oaxaca, en apoyo y coordinación con el gobierno de la República, ha tomado una serie de medidas para implementar la reforma educativa en el estado de Oaxaca. Son acciones concretas, apegadas a derecho, para restablecer la rectoría del estado en materia educativa, especialmente en esa entidad, como lo mandata para todo el territorio nacional nuestra Constitución. En el gobierno de la República respaldamos esta decisión porque tenemos el deber legal y el compromiso ético de hacer realidad el derecho que tienen todos los niños y jóvenes del país a una educación de calidad. En el marco del evento Unidos contra las Adicciones, Peña Nieto reiteró que su gobierno mantiene el compromiso de asegurar la instrumentación de la reforma educativa en todo el territorio nacional. El gobierno de la República ha venido trabajando y lo seguirá haciendo para asegurar que la reforma educativa realmente se instrumente en toda nuestra geografía nacional. Hay un propósito muy claro, un mandato en nuestra Constitución, que es asegurar calidad en la educación que reciben nuestros niños y jóvenes. Por otra parte, reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas en el combate de las drogas y anunció la participación de soldados y marinos en labores preventivas contra las adicciones. México en pocas palabras contará con un gran ejército de la prevención. La meta para 2018 es haber capacitado a más de 770 mil promotores. Esto nos permitirá llegar a una población objetivo de al menos 7.7 millones de personas en todos los rincones de la geografía de nuestro país. Con información de Susana Cerezo, Notimex. Es momento de una pausa comercial y vuelvo enseguida. Nos queremos invitar este 1 de agosto, en punto de las 8 de la noche, a la mansión Fiesta Palace en Catona, Michoacán. Vamos a estar atentando con la señora Viramita y la venta de boletos en donde viene. La venta de boletos va a ser en el cante de galerías y en el restaurante de la mansión. Me recuerda que tienes un poco limitado. El teléfono es 1-136-02-85. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Perfume de cardenia Los chongos zamoranos tres reyes que le han dado fama a Zamora nacional e internacionalmente. Tradición que perdura. Los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. En información internacional, familias vizitecas padecen escasez de vivienda en Virginia, Estados Unidos. El mexicano Rufino León Solano fue una de las 700 personas que obtuvieron su pasaporte, matrícula consular o acta de nacimiento dentro de un consulado sobre ruedas de México en el estado de Virginia, donde residen de 150 mil a 180 mil mexicanos. Pero el consulado no solo está apoyando a Rufino y a otras 30 familias de mixtecos de Guerrero a obtener documentos de identidad, sino también a solucionar un problema de vivienda en esta localidad, a donde llegaron hace años a trabajar en la agricultura y jardinería. Los indígenas residen en el Parque Rodante Rots, que fue sancionado por la ciudad por 740 violaciones a códigos de vivienda, que incluyen problemas en electricidad, agua y drenaje, ausencia de aire acondicionado y calefacción. Lo que hace la ciudad con nosotros es como una criminación porque nos corre. Aunque el Parque de Casas Rodantes pertenece a un estadounidense, las viviendas son propiedad de los inquilinos. Juan Carlos Mendoza es el consul de México en Washington. Yo ya me entrevisté con el alcalde, vimos esa cuestión, llamé sobre todo su atención para decirle que es una responsabilidad compartida, porque si bien nosotros somos responsables de las personas que nacieron en México, estamos hablando de niños que nacieron en Estados Unidos y que son estadounidenses y que tienen derechos a los servicios sociales en este país. El sacerdote Shea Ouerbach, de la Iglesia del Sagrado Corazón, es uno de los principales partidarios de la comunidad mixteca y se unió a grupos que demandaron a la ciudad para proteger a los inquilinos. Hemos tenido un poco de éxito en que el desalojamiento no fue totalmente al instante y de hecho hemos trabajado con la ciudad para que trabajaran con nosotros y la comunidad para prevenir un desalojo masivo. Los indígenas pertenecen en su mayoría al pueblo de Metlatonoc y llegaron a la zona de Richmond en busca de empleo. Formaron aquí una comunidad que vive mayoritariamente en casas rodantes, la forma más barata de vivienda. Su influencia es tal en Richmond que la comunidad de indígenas logró un sitio en el templo para su santo, San Miguel. Informó José López Amorano, corresponsal de Notimex en Washington. Vayamos ahora con la información del fenómeno del relámpago de Catatumbo. El lago de Maracaibo es una región estratégica para Venezuela por la salida de buques petroleros, que cuenta con un ecosistema de amplia biodiversidad, pero además es el epicentro del fenómeno meteorológico más llamativo del país. El relámpago de Catatumbo es una tormenta de rayos en el cielo que puede observarse a cientos de kilómetros de distancia desde Colombia y Aruba. Se produce sobre el lago de Maracaibo, en la desembocadura del afluente río Catatumbo, que nace en Colombia. El fenómeno ocurre entre los meses de abril y noviembre, debido al calentamiento de las aguas del lago y el aire frío que baja de la cordillera de los Andes. La unión de las masas de aire cálido y frío genera el fenómeno meteorológico único que se ganó un récord Guinness, por la frecuencia de al menos dos rayos por segundo en noches de tormenta. El ecologista Eric Quiroga, promotor de la creación del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Osono, es una de las personas con mayor tiempo estudiando el fenómeno. Quiroga fue el impulsor para que la firma Guinness exaltara la región del Catatumbo como el sitio del planeta Tierra con mayor cantidad de relámpagos por kilómetro cuadrado, unos 250, lo cual fue reconocido el 28 de enero de 2014. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal, Notimex, Notimex. Vayamos ahora con las breves de México y del mundo. La Procuradora General de la República, Areli Gómez González, rechazó que existiera dilación en el proceso de extradición del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera hacia los Estados Unidos. Se cumplen 46 años desde que la misión espacial Apolo 11 con los tripulantes Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins llegará a la luna el 20 de julio de 1969. A partir del 2 de agosto, la cantante mexicana Natalia Lafourcade llevará su gira Buscando Raíces a siete destacados teatros del territorio nacional. El Fondo de Cultura Económica de México consolidará un importante corredor cultural a lo largo de Sudamérica, instalando librerías en Colombia, Perú, Chile y Ecuador. La FIFA, a través de su cuenta de Twitter, anunció que el nuevo presidente será elegido el 26 de febrero de 2016. Así que la información ya nos vamos, lo espero mañana con más información. Pásala bien, nos vemos.